¡Añar noventa y siete! ¡Se va la baria pa' mí! Impresionante, Omar Rojas ¡Tama dedicado a trompas y guasón! ¡Batos de la ropa! ¡Impresionante! ¡Suke! ¡La madre gobernante! ¡Tato de pato abisano! ¡Tato de pato abisano! ¡San validation! ¡Sanynthesis! ¡Y al abrazo! ¡Se nos da! ¡Se nos da! ¡Se te da! ¡Esta noche! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Ánitcha! ¡Ánitcha! ¡No manches renos de casedura! No manches estrellas del Dr. Wagner No manches Impresionante Oma Rojas Y se va a ir Más de un Impresionante Oma Rojas Para mi hermosa hija Concierto sobre Dios de mí Para mi suegra La bella dos Chupa al recio La tía Chacala Y el 01800 Paren de sufrir ¡Listo! Sonido El pago en su marido Para amar y no ver Sabrosinos de la cunca Impresionante Oma Rojas El trombo sin azar Los votos de la roja Mis hermanos de mí Las cámaras de sonido Famosos Te van a matar Hoy día No pinta en siete Vigilita y un Y te bailan las cabinas Marín Martínez El caer Su hermosa rojita Siempre Pero siempre Oigan la bulla La magia Oigan la bulla Mania, magia, magia Oigan la bulla Y el mamá Oigan la bulla Si nos va Si nos va Oigan la bulla Salud de la alegría El primer aniversario La encendación Salud de la alegría Salud de la alegría Salud de la alegría El amor El chavo Basta Con música Es como el perito Nos volvimos Adictos Cantén favoritos Estamos Salud de la alegría Juanito Óptimo plus Ajojuta Si anda mal Para ponerle Luz a narita Y que preciosa Amiga y Para el chico Papi chula Siempre mal Para beber Se va Un dolor Impresionante Un estrés Los famosos Peño Papi Internaciones La calle De los Intienes El Viva Sesenta y ocho Poniendo El cachorro La bebida Sagatón Pichirita Yorio Y Ramiro El gerente Más chido Y el Bambá Le vamos a poner Unas pompis Mírala Pichirita Pichirita La monera Delango Del aire Siempre De rosa La pequeña Pichirita Zamora El blanco Culos Del La Le Pachito 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 Para Guasal Y choc Y la bicho Mase Viquino Mase Pichita Mamas Y Pachazo Mase Ratón Vitale Y de Chacuda Para Mose Maya Zamora Y Pachazo Perro Pachito La ciudad De los padrones Siempre Al día 97 Para Mi hermosa Pepona Y el famoso Sigrid Ligrid 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 La fabrico Xochis Salsa Amarigo Verdad Sabrositos De la Tugia Moreno Sonoro Ligrid Marillones Sonoro El chiquita Y Ligrid La Loper Más Perros Doble S El origen Para El Ligrid San Para El Lombo San Felipe El Lombo Chucky Los Lombo De Salsa Con Cintos Ligrid Tendré Para La Mesa I Mi Hermosa Chica Sus Tres Princesas Habitan Al Lombo La Pequeya Cintos Vamos 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 Y El Lombo Segue Impresionante Sonido Fania 95 Fania Más Tres